Bueno, ahorita lo agregamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Salas. Estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Tengo un rango de ejecutiva en la compañía de Young Living y hoy vamos a hablar acerca del balance hormonal con los aceites esenciales Young Living. Entonces, los dejo con mi compañera Mónica que ella va a hablar acerca de qué aceites podemos utilizar para el balance hormonal en los ligeres. Hola, qué tal. Buenos días. Agradecemos mucho su presencia y que se den tiempo de ustedes mismas de estar escuchando sobre el balance hormonal para que nos podamos ayudar en este trámite de la edad conforme vamos pasando, ¿verdad? Mi nombre es Mónica Vega, también es rango ejecutivo, utilizando los aceites desde hace siete años. Bueno, pues empezamos con la dulce edad femenina en la que conforme pasamos los dulces cuarentas, pues empezamos a sentir una serie de cambios en nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Nosotros que lo conocemos, pues ya empezamos a sentir, pues, bajones de emociones, de repente estamos muy contentas y de repente, ¡buy! Nos apagamos nosotras mismas o nos vemos totalmente diferentes, ya no tenemos la misma flexibilidad en muchas cosas o en aguantar también muchas cosas. Entonces, pues simplemente es etapa de nuestra misma vida que a veces tampoco queremos entenderlo de esa manera, pero pues vamos llegando al principio de una nueva etapa, una hermosa etapa que si nos vamos balanceando desde ahorita, pues vamos a hacerlo un poco más llevadera y preciosa. Entonces, pues los síntomas más frecuentes ya lo sabemos, ya nos agotamos más, ya no aguantamos más, nos llega la irritabilidad y ahora con estas situaciones, pues de estar más en casa, pues tenemos a toda la familia, entonces, bueno, pues con las hormonas y con esto, pues lo complicamos un poquito más, pero por eso hay que inhalar mucho, pisan calming, lavanda y demás. El estado anímico es diferente, vamos de la alegría a la tristeza y viceversa. Y pues empezamos también a no poder dormir, a tener esos buchornos a cada rato, a que se nos cae el pelo, a que ya no tenemos esa brillanteza en nuestra cabellera, uno nos querece tanto o empezamos a sentir, a tener manchitas y bueno, es una serie de situaciones que bueno, que todo se rige por el sistema hormonal y entre ellos pues también, ¿verdad? Entre que la progesterona y que los estrógenos y demás. Ahora, yo no soy ni doctora ni nada, soy una mujer completamente normal que trabaja. De hecho, yo estuve casada a 10 años y mi problema, yo no me embaracé, y mi problema precisamente fue porque yo no podía producir progesterona y en la cual viene siendo pues la encargada de preparar todo nuestra matriz, ¿verdad? Para recibir a la nueva personita. Entonces, pues imagínense, no producir progesterona y yo no conocía nada de esto, del sistema endócrino y que la progesterona y los estrógenos se producen en los ovarios. Yo nada más era ir con muchas consultas al ginecólogo, eran inyecciones de hormonas y hormonas por muchos, muchos tratamientos y era precisamente todas las cápsulas de progesterona. Moni, ¿te puedes acercar el micrófono? Ah, sí, ¿cómo? Este, ok. Andale. Bueno, entonces, este, otra de las situaciones es de que cuando hay disminución, ¿sí me escucho un poco mejor? Sí, te escucho un poco mejor. Ok, ok. Este, dentro de cuando, Tim, también, este, la situación de si tenemos mucho progesterona, o si tenemos baja progesterona o estrógenos, los dos tienen sus situaciones, ¿verdad? Pero cuando hay, por ejemplo, disminución de progesterona y los estrógenos, pues, bueno, ya sabemos, en lo que también, este, nuestro, este, el estar con la pareja, ya no es aquella fugosidad y todo, este, y también, como les venía mencionando, se viene cayendo el cabello, este, etcétera. Entonces, pues, ahorita les voy a compartir, y todo lo que aquí nosotros estamos compartiendo, tratamos de, sobre todo, ¿verdad? Lo tenemos en, en las unidades de aquí de Guerreros Aromáticos, este, que todo está aquí puesto. Que, gracias a Lilian, pues, hemos seguido aprendiendo, y ella ha hecho también un enorme trabajo precioso, en el cual siempre nos está compartiendo hasta cómo hacer nosotros nuestro propio balance hormonal, que las invito a que lo busquen. Simplemente, pónganle, este, balance hormonal, o progesen, progesens, etcétera. Bueno, entonces, como quiera, les voy a compartir también de la doctora Alma, y también en un simposium que hubo hace poquito, de los aceites esenciales, con luz y líbido, que, bueno, fue divertidísimo. Entonces, bueno, les voy a pasar esta fórmula para que nos podamos balancear, que yo las invito a que cada 15 días, a lo mejor, haganse esta formulita, y ustedes prueben con el que a ustedes después van a decir, esta es la que más me gustó. Empecemos, sobre todo, con los que nos van a tranquilizar, Pisan Calmin, y demás. Entonces, pueden hacer, este, la fórmula que nos dieron, que es bergamota más incienso más lavanda. Hay otra que es abeto balsámico más lavanda. Otra, cedro más naranja. También podemos hacer menta más lavanda, y vetiver más inoki. Pero siempre estar inhalando los que nos van a tranquilizar, en este caso, por ejemplo, el Pisan Calmin, o puede ser el que viene en el kit, que viene siendo la lavanda. Este, tomar siempre nuestra botella, los cítricos, porque siempre nos va a ayudar mucho en nuestras emociones y en nuestro proceso, ¿verdad? Este, otra de las situaciones que también, este, dentro de, si tenemos baja nuestra progesterona o los estrógenos, pues vamos a también estar con situaciones con problemas urinarios, o estamos yendo mucho, o realmente no, este, se nos queda orina ahí en nuestra vejiga. Y ese también es otro problema. Entonces, les voy a compartir dos situaciones también muy interesantes, en la cual yo también, si la llevo a cabo, tengo 56 años, entonces yo desde los 40 empecé con estos cambios. El micrófono, Moni. El micrófono. Ah, perdón, se me olvidó. Está bien. Ok. Este, entonces, vamos a compartir para esos problemas urinarios, porque estos aceites nos van a ayudar mucho al equilibrio hormonal. ¿Por qué? Porque acordémonos que las glándulas, desde que están, desde las que tenemos en el cerebro, que simplemente, este, y son, todas son importantes, entre ellos, este, la glándula pituitaria y la glándula pineal. Este, y si nosotros nos vamos hacia abajo, pues tenemos la glándula de la tiroides. Y si le seguimos más abajo, pues nos encontramos con las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones. Y si nos vamos un poquito más abajo, pues nos vamos a topar. Ahora sí ya con nuestras glándulas, que son las gónadas, entre las mujeres, que son los ovarios, y los hombres, pues son los testículos, ¿verdad? Bueno, pero ahorita me toca hablar, este, de nosotras las mujeres, que casi los mismos aceites son también para los hombres, pero tal vez en áreas diferentes que Pati nos va a compartir. Bueno, entonces, en los problemas para, los problemas y poder evacuar bien nuestra orina, les recomendamos que se pongan, este, dos gotas de cada aceite de incienso y de copa iva, y que sea en bajo vientre y en espalda baja por las mañanas. Y si es a la misma hora, mucho mejor. El cuerpo es muy sabio. Así como los doctores cuando nos dicen, tómate esta pastillita y casi siempre la... Bueno, lo mismo los aceites, ¿verdad? Y les recomiendo mucho esta para los bochornos o los sudores nocturnos, que se los prometo que yo lo hago, y es refrescarnos súper bien. Siempre tener en nuestras botellitas, este, de esas que ya no utilizamos, de 15 mililitros, no las tiren. Este, este, nada más encontremos un buen atomizador y ponemos agua, ponemos de tres a cuatro gotas de menta, agitamos y nos lo llevamos, este, ahora sí que directo a nuestro cuerpo, al alrededor de nuestro cuerpo, no en la cara porque es menta, pero sí en el cuello, en los brazos, de veras, o sea, pues es menta, es refrescante y esos bochornos, bueno, van a ser, este, paulatinamente, se nos van a ir yendo. Otro de los aceites, ay, pero por favor, se los pido que lo adquieran. Este, ay, perdón, es que ya saben, estamos aquí. Este, es que les va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque es totalmente hormonal, es el aceite Progeses. Viene en presentación de 15 mililitros. Bueno, este, o sea, ya se van a olvidar hasta de esos, hasta de sus propios, este, bueno, yo tengo muchos años de ya no utilizar mis propios perfumes y miren que yo me voy a Francia y todavía conservo unos y ya no me los pongo porque los aceites que son esenciales, pues son más que suficientes, ¿verdad? Porque son, traen sus propios aromas. Este aceite Progeses, que yo les vuelvo a mencionar, si yo hubiera conocido a John Living hace 20 años, bueno, hubiera cambiado mi vida. Pero bueno, está, este aceite maravilloso está formulado con camote silvestre, trae vitamina E, copa IVA, incienso sagrado, incienso, cedro, menta, palo de rosa, clavo, bergamota y viene pues en aceite de coco. Entonces, volvemos a recordar que pues nuestra progesterona que nosotros producimos, pues su principal papel es preparar al cuerpo para el embarazo y al ir disminuyendo, pues provoca problemas de memoria, este, el bajo líbido, el aumento de peso, el adelgazamiento del cabello y demás. Entonces, una formulita que yo les aconsejo mucho es, pues iniciamos con tres gotas también en vientre bajo por las noches y a la misma hora. Y también puedes colocarte esos aceites, este, las carótidas, en la parte interna de los brazos y en las piernas. Entonces, esto es todos los días del mes, lo único que dejamos descansar al cuerpo es una semana, que es como si fuera el periodo que estamos regalando. Y de veras, esto les va a servir muchísimo, o sea, te va a cambiar más tu estado anímico, que vas a decir, ¿y qué más quieres, cielito? O sea, pero ya sin enojarte y pídanme lo que quieran y es hermoso. Yo, este, este, a mí otra de las situaciones, y es testimonio, bueno, muchos de los que tengo. A mí hace como 11 años me operaron de un fiste tiroidal y ya sabrán, pero tenía que estar tomando igual. Hormonas sintéticas de muy elevado costo. Este, y esto con Lilian, que apenas la conocía. Oye, Lilian, yo tengo que darse a crema. Mi, 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 ¿cómo se llama? El balance hormonal. Tiene su nombre que ahorita no recuerdo. Este, y me dice, ¿y me recomendó este precioso aceite? Bueno, es fecha que yo ya me tengo que hacer mi perfil, perfil tiroidal, pero es fecha de que ya no utilizo esas hormonas espantosas para los cárises. Bueno, muy, muy elevadas. Y esto, bueno, este, súper sugerido. Entonces, les va a ayudar muchísimo. Este, otra de los aceites que nos ayudan mucho hormonalmente viene siendo, este, el Esclarece y el Endoplex y el Pisea Azul de Idaho. También ahí les vengo compartiendo, este, pues la mezclita que pueden hacer del Esclarece, pues colocar también tres botas bajo el centro por la mañana al despertar. El Endoplex es totalmente también hormonal. Es, este, cuando uno, bueno, no, este, de hecho, nos podemos colocar dos botas en la espalda a la altura de la cintura, de preferencia por la mañana. Y el Idaho Cruz Cruz, pues tenemos que también tomar tres botas diarias por la mañana con el agua. Este, el Endoplex les vuelvo a mencionar. De veras, es totalmente hormonal. Y, este, se los recomiendo mucho también que, para que lo utilicen. Volviendo mucho a lo del Profesor, disculpen que me devuelvan. Les recomiendo que la unidad 30 y sí, es, los aromáticos, es que puedan escuchar, este, la plática de Liliana, ¿verdad? Bueno, rapidito. Este, ya que estamos aquí, pues, en el barco, de, y que nos hemos subido al barco, donde, pues, ahora sí, el ciclo y el climaterio y demás, pues, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde ahora? Si no es que ya empezamos desde hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y siempre nos han recomendado. Y siempre en todos los talleres, en convenciones, es lo que nos han mencionado. Tenemos que cambiar todo lo que tenemos en casa, poco a poco, paulatinamente, porque es muy difícil. Yo lo entiendo, si yo que vivo sola, este, yo misma, este, batallé, pero tenemos que hacerlo, pues, por nuestro propio equilibrio hormonal, porque, pues, todo lo que comemos, todo lo, hasta lo que inhalamos, todos los productos están compuestos, pues, de xenostrógenos, que están presentes en el, todo en el mundo sintético, este, en los alimentos, en los, en los, alimentos de origen animal, ¿verdad? En todo lo que tenemos bajo nuestro lavabo, lo que lavamos y demás. Entonces, pues, les recomiendo que no, que no utilicemos materiales sintéticos en nuestra ropa interior, que sea lo más, este, con, lo más orgánico, o, este, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, tomar omega, hacer nuestros suplementos de calcio, magnesio, porque también no son los suficientes como que, que el cuerpo, el cuerpo necesita, vitaminas del complejo B, la vitamina D, el hierro, el ácido alcohólico, ya tenemos nosotros la proteína con John Living, tenemos jabones, champús de John Living, este, realizar actividades que disfrutemos, y ayudemos a los que nos rodean, eso también nos va a ser muy felices, y, pues, deshacernos de jabones y sustancias fuertes, pues, para limpiar la cocina, ya no utilicemos el cloro, el ácido muriático, ahí tenemos el limpiador, que es toda una maravilla, nuestros hijos y nosotros mismos vamos a respirar mejor, y todo eso también nos va a ayudar a nuestro equilibrio hormonal, este, el elegir alimentos más orgánicos, reemplazar hasta nuestro maquillaje, por el satin general, porque todo eso, pues, tiene los, se les pongan los que más presentes, ¿verdad? En todo esto. Entonces, yo las invito a que, pues, oxigenemos todo nuestro cuerpo desde ahora, para que lleguemos a una edad, pues, más placentera, y que hasta nosotros mismos nos mencionen, oye, no puedo creer que tengo 56 años y te veas como te ves, pues, porque, bendito Dios, gracias, John Living, por los aceites, que necesitamos, el incienso, ya cual crema de nada, este, el mismo, los incienso, no lo podemos poner como una buena, y tenemos cremas especiales de John Living, ¿verdad? Entonces, bueno, les agradezco mucho, y, pues, hay que subirnos a este, hacer nuestro hábito para nuestro equilibrio hormonal, les agradezco mucho, que tengan buen día. Muchas gracias, Moni, muy concreto, toda tu información, me encantó, y qué bueno que se queda aquí en el grupo de Guerreros Aromáticos, para consultar cada vez que, que queramos, balancear nuestras hormonas con todo lo que nos has compartido, muchas gracias. Buen día, bye. Buen día. Bueno, pues, ahora sí me quedó a mí una tarea fuerte, este, que es compartir, qué aceites nos van a ayudar con el balance hormonal para los caballeros. Entonces, bueno, pues, me presento, para quien no me conoce, soy Patricia Salas, soy de Monterrey, Nuevo León, México, y, tengo un rango de ejecutiva en la compañía de Young Living, ya hace tiempo que utilizo los aceites esenciales, y en esta ocasión les quiero compartir balance hormonal para los caballeros. Ya Mónica nos habló sobre los aceites recomendados para las mujeres, y cómo usarlos, y en esta ocasión les quiero mencionar cómo utilizar los aceites ahora sí que para los caballeros. Entonces, definitivamente que la palabra testosterona es una hormona, más bien es una hormona muy importante para los caballeros. Esta hormona sexual masculina es segregada por, especialmente en los testículos, pero también de muy poquita, este, con menor, digamos, producción, también se produce en las, digo, también las mujeres la producimos en menor cantidad en los ovarios, y en la corteza suprarrenal, o sea, en los riñones, ¿verdad? Ahí es donde se procesa esta hormona, y nos ayuda en los temas metabólicos y en los temas emocionales. Quiere decir que si esta hormona en los caballeros baja, pues ahí va a haber problemas metabólicos, este, se empieza a, a el cuerpo, pues, a salir barriguita, a perder tono muscular, este, a bajarse el deseo sexual, y, este, por ahí ciertas emociones también, por ejemplo, surge quizá un poco la tristeza, la baja autoestima, y todas esas cosas emocionales que suceden cuando las hormonas no tienen un equilibrio, este, deseado, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué más les quiero decir? Permítanme tantito, es que tengo aquí mi, mi, este, 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 permítanme tantito, es que estoy buscando mi información, pero, se me perdió un poquito. Ok, ya. Entonces, los aceites que son recomendados para los caballeros, sería, este aceite de copaíba y de, Idaho Blue Spruce. Estos aceites apoyan el sistema hormonal masculino, y podríamos tomar de seis a ocho gotas de cada uno, en una cápsula vegetal, temprano por la mañana. Déjenme ver si les puedo compartir la pantalla, porque yo creo que sería, sería mucho mejor compartir pantalla. Denme un, un segundito para, a ver, compartir pantalla, voy a hacer todo lo posible por, por compartir lo que, aquí está. Ok. Aquí está. Y, solamente tengo que ponerle la presentación, actual. Ok, aquí ya está ya. Entonces, estos son los aceites que, que se recomiendan para el apoyo, al sistema hormonal masculino. El copaíba, sabemos que es un excelente aceite, que nos, eh, apoya todo lo que tenga que ver con inflamación. Y, entonces, a los caballeros, esto les cae muy bien, para cuando, ya de pronto, este, batallan un poquito con el sistema urinario, porque, pues, por ahí la próstata está, está, de tamaño diferente. Entonces, este aceite de copaíba les va a ayudar bastante, eh, con el tema de la inflamación, dando una respuesta natural ante la inflamación. Y la, y la sugerencia de tomar sería de seis a ocho gotas cada, este, de cada aceite en una capsulita vegetal y tomarlo temprano por la mañana. Eh, para tener una próstata feliz y contenta, tenemos este aceite de incienso, copaíba y abeto balsámico. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo se sugiere que se, que se lo tomen los caballeros? Más bien, ¿verdad? Porque nosotros no. Colocar dos gotas de cada uno en la espalda baja antes de ir a dormir. Como bien nos mencionaba Mónica, aquí es bien importante, este, tener los horarios bien definidos y ser constantes con los horarios, ¿verdad? Ya la, la, los aceites de, que les pasé anteriormente son en la mañana. Estos son a la hora de ir a dormir. Son dos gotitas de cada uno de estos aceites. Colocarlos en la espalda baja, en la parte, esta, esta de atrás. Esta aquí atrás, o sea, digamos que en el área donde están los riñones, ahí es donde se van a colocar estos aceites todos los días antes de irse a acostar. Otro aceite que mejora y apoya una circulación sanguínea sana y fluida, mejora el deseo sexual, mantiene vías urinares saludables, mantiene el hígado feliz y agradecido porque mejora todas sus funciones, es este aceite que se llama vara de oro. Se aplica de dos a cuatro gotas en bajo vientre, y o sea, a una pulgada arriba de lo que sería el vello cúbico. Y también se puede, se puede untar en las, acá atrás, verdad, en las, en la baja espalda. Se puede utilizar ahí. Esto lo puedes aplicar todos los días también. Escoge un horario, ya sea en la mañana, en la tarde, pero procura ser puntual con los horarios. Eso va a ayudar a que tu cuerpo reconozca esa ayuda que le estás dando con los aceites esenciales. Es ahí en donde se tienen que masajear, verdad, en esa parte donde se aplican los, los aceites. Otro, otro aceite que va a apoyar al sistema hormonal, es este aceite de Idaho Blue Sprout. En una cápsula vegetal agregamos de ocho gotas y tomarlo diario. Bueno, esto para los caballeros, ¿verdad? Ocho gotas, tomarlo diario, apoya los niveles saludables de testosterona, que para ellos es sumamente importante tener esa hormona en un equilibrio, en un nivel óptimo, para que ellos se sientan bien, para que tengan ganas de, vaya, para que tengan vitalidad, para que tengan energía, para que tengan ese deseo sexual, para que la autoestima suba, que no tengan, que no se sientan deprimidos, que no sientan baja autoestima, y este aceite ayuda en ese sentido. Este aceite que ya nos mencionaba Moni, es una mezcla de aceites esenciales, que brinda apoyo para una respuesta saludable del sistema hormonal. Tu glándula tiroides estaría feliz, feliz y contenta, este, si, si tú tomas este aceite, tanto para hombres como para mujeres, ayuda a mantener la vitalidad en general, cuando se toma como un suplemento dietético, tomar en una cápsula vegetal de dos a tres gotas, dos veces al día, también mejora la, el metabolismo, y ayuda a tener energía. Nos regala sentimientos de felicidad, de entusiasmo, para realizar actividades, las actividades en tu día, de día a día, porque te da y te brinda energía. Apoya tener niveles de cortisol sanos y óptimos, y mejora la calidad de sueño. Y también apoya para estabilizar el estado de ánimo. ¿Qué más queremos? Podemos utilizar este aceite hombres y mujeres. Acuérdate, tomar una cápsula vegetal con dos o tres gotas de este aceite, dos veces al día. Es lo que recomienda una de las charlas que da la doctora Alma Medina. Y bueno, pues también todo este material del que les estoy compartiendo, también lo revisé con nuestra upline Lilian, que ella nos hace el favor de, pues de tenernos muchos materiales en donde nosotros nos podemos documentar para tomar correctamente los aceites esenciales. Otro aceite, como las sugerencias de uso de este aceite de Idaho, pues bueno, es un apoyo para la glándula pineal, para que se sienta feliz y contenta. Si combinamos con cedro o con la banda, va a quitar tu mente, va a relajar tu cuerpo, va a serenar tu alma, y de esta manera tendrás un sueño profundo y reparador. Es bien importante tener buena calidad de sueño, porque si no estamos durmiendo y descansando correctamente, obviamente el día siguiente nuestro rendimiento para todo, para todo lo que quieras hacer al siguiente día, no va a ser igual. Entonces, si nosotros nos apoyamos con aceites que nos ayuden a tener un sueño profundo, reparador realmente descansado, pues al siguiente día vamos a estar frescos como lechugas, y vamos a poder enfrentar el día a día. ¿Cómo lo podemos utilizar? Aplicar de dos gotas de cada uno, dos gotas de cada uno de los aceites en la palma de tu mano, para combinarlos. Luego aplicas en la nuca, me refiero a este aceite y al anterior que acabo de mencionar. Podemos utilizar dos gotas de cada uno en la palma de la mano, combinarlos, luego aplicas en la nuca, cuello, hombros, muñecas, y lo que te quede en la palma de la mano, lo inhalas. O sea, vamos a aplicar dos gotas de Idaho, y dos gotas de Cubaflex, del que les hablé hace ratito, dos y dos, en total cuatro. En la palma de la mano, de ahí lo vamos a aplicar, este, lo vamos a aplicar en el cuello, hombros, muñecas, y lo que queda en la palma de la mano, lo vamos a inhalar, por lo menos tres minutos, todos los días, y eso también va a ayudar bastante, y esto lo pueden hacer hombres y mujeres. Este aceite de Xutran, fue creado para los hombres, pero les encanta, y nos encanta a las mujeres, su aroma, crea sentimientos de masculinidad, y autoconfianza, y es justamente lo que tengo aquí, en mi difusor, hoy puse este aceite, que me encanta su aroma, es muy agradable, entonces, como les decía, este aceite promueve, sentimientos de masculinidad, autoconfianza, es vigorizante, para la mente, y el cuerpo, apoya un mejoramiento, o un mejor rendimiento sexual, mejora la energía física, y mental, ¿cómo podemos utilizarlo? Ya sea en el difusor, o podemos aplicar dos gotas, o de dos a tres gotas, no más bien, aplicamos dos gotas, de dos a tres veces al día, y lo podemos también untar, en las muñecas, en el cuello, y en los hombros, lo podemos utilizar, bueno, los caballeros, lo utilizan como perfume, este, y las mujeres, pues también nos encanta, porque la verdad es que, es un aroma muy agradable, que lo puedo usar, como perfume, tanto los hombres, como las mujeres, otros aceites, que también van a apoyar, el sistema hormonal, es el ylang ylang, y el sensation, esto, estos aceites, van a elevar, el deseo sexual, mejora la lubricación vaginal, estimula el deseo sexual, a nivel cerebral, y disminuye el estrés, elimina los bloqueos anímicos, para la intimidad, entonces, definitivamente, estos aceites, son ideales, para cuando queremos tener, un encuentro con la pareja, ya después de, haber estado, utilizando, todos los demás aceites, para tener un equilibrio hormonal, y que surja de nuevo, ese deseo sexual normal, que debemos de tener, entre las parejas, y tener, y llevarnos mejor, en ese sentido, porque, ¿cuántas veces, no hemos tenido, este, dificultades, o, con la pareja, porque uno de los dos, no tienen ganas, o uno sí, y el otro no, y eso se presta, a conflictos, a, este, pues hacen, enojos entre las parejas, y que, que bonito sería, que ambos utilizaron, los aceites esenciales, para estar en armonía, en todos los aspectos, hasta, en el aspecto íntimo, que es, que es una parte importante, en las parejas, entonces, la manera de utilizar, estos aceites, por ejemplo, el ylang ylang, son dos gotitas, de dos a cuatro gotitas, directamente, en el área deseada, o sea, lo podemos utilizar, este, a, hacer un pequeño masaje, verdad, dos gotas del ylang ylang, y dos gotas del sensation, y podríamos agregarle ahí, una gotita, del aceite de ciprés, que ayuda con el tema, de circulación, hecha esta combinación, podemos hacer un masaje, ahí abajo, verdad, tanto él, como ella, y eso va, va a estimular, y va a ayudar, a tener un encuentro íntimo, bastante bueno, con tu pareja, muy bien, que otra cosa, les quiero comentar, pues bueno, prácticamente, sería todo, este, espero que esta plática, les haya, eh, servido, y que utilicen los aceites, para conseguir un reemplazo, hormonal, eh, saludable, con estos aceites esenciales, y, les doy las gracias, por haber estado aquí, con nosotros, y nos estaremos viendo, en el próximo video, muchas gracias, no sé si te quieres despedir, este, sí, bueno, así agradeciendo, de veras, este, empecemos desde ahorita, yo sé que ya la mayoría, ya, ya lo ha hecho, este, para estar equilibrados, y como dice Patti, si entre ambos, dos, imagínense, si empiezan a aplicar, y se empiezan a hacer, hasta, el mismo masajito, bueno, ya sabrán, van a tener una linda noche, no olviden, este, tomarse su, sus aceites, también en su agua, añadirle a su agüita normal, este, y, y, y seguir balanceándonos, y bueno, y vamos a hacer un comercial, verdad, aparte de, se pueden hacer el perfil tiroideo, pero pues también, Patti tiene el Cytocompass, y yo tengo el Cytobalance, en el cual, en el cual es muy, muy certero, en los, este, en las situaciones, si los ovarios, o, o que nos hace falta, verdad, entonces, bueno, les agradecemos, buena tarde. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias, Pati. Sí. Sí. Hasta luego. Y ahora, bueno, bye.